Con dos noches me despierto y lloras Extrañando tus pasos armados Tú me calmas en tus regazos Te desvelo pero tu amor es más fuerte que el sueño Gracias mamá por todo tu amor Por cada sacrificio y cada dolor Tú me cuidaste y me alimentaste Perdiste sueños por verme crecer Pero lo que no pudiste ser Hoy lo conseguí gracias a tu querer Mis logros son por ti Te agradezco por estar aquí Aunque el tiempo nos haya distanciado En mi corazón sigues grabada A pesar de los años que han pasado Sigo recordando cada abrazo Te pido perdón Si te hice daño Madre querida Te amo Te amo mamá Con toda mi alma Por darme la vida Por tu calma Hoy te dedico estos sentimientos Para que sepas lo mucho que te quiero Te amo Te amo mamá Con cada latido Eres mi luz en este camino perdido En cada lágrima de gratitud Se refleja mi amor y mi plenitud Te amo mamá Ahora y siempre Eres mi luz en este camino perdido En cada lágrima de gratitud Se refleja mi amor y mi plenitud Se refleja mi amor y mi plenitud Te amo mamá Ahora y siempre En cada recuerdo En cada En cada En cada En cada En cada